Fueron destruyendo estos monolitos, acá quedan unos 5, en este lugar, lo que definitivamente no tenía como les descuento, es una excepción, porque no tenía ningún sentido, que separa el límite entre Israel y Jordania, vamos a romper todos Jordania, ahí. Papi, mami, estoy en Jordania, mira, este es May. Hola María, saludad, estamos en Jordania, sí, y bueno, vamos a matar a todos los árabes, ahora, y ahí. Están todos los boludos sacando fotos, que pueden ver. Bueno, estoy en Jordania, te mando un saludo muy parecido a él, chao.